Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Dragon Ball Xenover 2 y aquí estoy con el gran Mr.Satan, el gran héroe de la humanidad, eh Pues sí, voy a ser tu discípulo, Mr.Satan Algunos de vosotros habéis preguntado, bueno, Yoluga, ¿cómo consigo que Satan sea mi maestro, no? ¿Satan aparece aleatoriamente en la ciudad? Yo recomiendo que se busque después de terminar el juego porque, bueno, me salió incluso antes pero una vez me pidió que le hiciese una postura No sé qué postura me pidió, pero era fácil, lo hice la primera y todo Y nada, me ofreció que quería ser mi maestro y todo La patada dinamita y de que poca vida le quitas, ¿sabes? Y de que pena, ¿eh? Que puta mierda, ¿eh? A pegarle ya, ¿eh? Y de vida, pan, pan, ¿eh? Yo lo que he hecho de menos es cuando te daba la argon boy esa, ¿eh? Porque ha dado la maquinita de la puta polla, ¿eh? Me encantaba eso, ¿ves qué guapo, chaval, eh? ¡GUE! ¡Oh, oh, oh, oh! Por rango Z, ¿no? Pues muy bien, de rango Z Z, rango Z Bueno, venga No hay esta equilibradicia, ¿sabes? Hostia, me salió entre los esquilines y no lo he hecho, tío Me cago en la puta Me salió entre los esquilines y se me ha habido ir, tío Ya sabía que tiene que hacer algo y se me ha olvidado Hostia, ahora hace enfrentarme a Goten y a Trun Esto que son como tus guardaespaldas, para, bueno, prácticamente con lo del Broly Oh, eh, tío, qué mala suerte Mira que complicado que salga Killing y Jancha, tío Pues voy yo, es desperdicia de oportunidad Anda que... Y contravidea le me ha tocado La acompañante Hostia, regalo para ti, ¿eh? A ver, a ver si me dejan los niños Niño, que tengo un regalo Voy a coger regalo Esto es una mierda el regalo, ¿eh? Me lo voy a cargar, pero ya, ¿eh? ¿Pero y te estoy dando regalo, Goten? Si no los quieres Lider, tú no lo dices, ¿eh? Lider, tú no lo dices, ¿eh? Lider, tú no lo dices, ¿eh? Si no lo dices, no lo dices Si no lo dices, no lo dices Si no lo dices, no lo dices Bueno, mira como di vuelta, ¿eh? Lo que me ha enseñado, lo que me ha enseñado Que la patada dinamita Este venga, le dice No coge regalo y nada, hijo Bueno, pues ya está, no lo coja A ver si tiene la recreativa, la magnita, ¿eh? La portati que daba y le reventaba toda la cara Que era súper divertida, ¿eh? A ver si sale Ah, a la mierda ¿Ha visto qué guay? Pero ve que está guay, ¿eh? Debe hacer un bombo y todo Y no va a tener a Pan Va a tener a Pan, no A Pan, no y todo, ¿eh? Bueno, pues a ver Que nos cuesta la Mr. Zata A ver que esté bien Un encuentro rellenísimo, vamos Súper complicado Un poco más nos sale vivo y lezo, ¿eh? Venga, enténame Esta vez contra Mr. Zata Y nos dará el puño rodante de Zata Que el puño rodante creo que era Que el tío gira Bueno, iba rodando Y pegaba un puñetazo Súper cutre y de migrante Pero bueno Y de Yoruga es de migrante Pero es de migrante en Forgoche Ah, bueno A ver, pega y hace el puño Si, la técnica no es mala Mala es poco Y no le quitamos vida a Mr. Zata Más que a Viden y todo Más a Viden Zata Fíjate quieto, coño Es que se mueve por todos lados Tío Oye, que complicado Hacer darle, tío No está complicado, ¿eh? Hijo de puta Ni él mismo me ha dado Estaba estando yo quieto Hacen que imaginaros, ¿eh? Hostia Pero es que es súper malo, chaval Es súper mala técnica, ¿eh? ¿Cómo quiere que le haga el puño rodante, chaval? Es súper malo, tío Déjame que cargue o algo, ¿eh? Hostia, puta Esto es purosidas ataques, ¿eh? Esto es súper complicado, vamos Vámonos al suelo Vente, venga Y le va a dar seguida, ¿sabes? Ahora Menos más, tío Qué trabajo, chaval Que yo no me contengan Si fíjate tú No te va a hacer lo mismo, dices, ¿eh? Voy a acostarme un rato Dorme te la fiesta Qué tontería de Mr. Satan, ¿eh? El tío Más gilipollas Y no nace, ¿eh? Tengo que admitir Que Mr. Satan es un personaje Que odiaba No me gustaba nada, ¿eh? Y realmente hace un tiempo Que me gusta Vamos, no me gusta Ni me disgusta Sino que se deja querer un poco, ¿no? Dichos personajes, vamos Venga, entérame Anda, contra Abú y todo, ¿sabes? La busca aquí Abú De repente, ¿no? Ya está Ahora llamamos a sus colegas Y dirá Mira, que yo estoy malo Vea a tus colegas Hostia, un montón de buchicos, ¿eh? Llegó el salvador Vaya mierda de habilidad Vaya porquería de habilidad, ¿eh? Yo lo sabía Digo, la técnica de la maquinita No la tiene Que se la daba Y dice Ay, ay Toma, te regalo un regalo para ti Y le regalo a maquinita Reventando la cara Eso está guapísimo Que pesar de que me pegara con eso Pues nada Aquí no le gustará Que esté la técnica, ¿eh? Un montón de buchiquitillos Y nada Las técnicas a mí Que están todas todas malas Habrá que matarlos Todas bien Y ya está ¿Es que salen cada vez más, o qué? ¿Cuántos hay? ¿Qué ando, o no? Venga A ver, cañaje Está acabado Ahora que llegará Bu grande Me imagino Ahora Mr. Satan Quiera la pelea contra mí, ¿eh? Venga, venga Venga, venga Venga, está como un hombre Sí, sí Qué cierto criterio, imbécil Que no me disgusten Estos personajes a día de hoy No se les voy a gastar Lleva una tunda, vamos Hombre, ¿y qué no te gana, Mr. Satan? Me has pillado, ¿verdad, Ize? Decidí a perder propósito, ¿eh? Qué chominoso, ¿eh? Siempre igual que hice algo Acaba riéndose, ¿eh? Qué tontería Soy el puto amo, ¿eh? El puto amo Que te he dejado nada Dice, es normal Qué chominoso, ¿eh? Mira, me ha vuelto Toda la ofrece Eso, menos más No es bien, por nada Esto ha sido todo, Jogulines Me despido Nada más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!